Tengo vacía la panza, vacía el alma, desde Nochebuena Ya no bajo a la plaza, de casa no me saca, ni la más buena Peor un domingo, peor si hay crema, peor si no estoy contigo, eso sí es un problema Vuelve a surgir como un tema, que grafo de madrugada, de en plena luna llena Si no salí el domingo fue porque pensándome que ten el dramático del ciclo pensando en lo que se fue Como mi dedo en tu ombligo, como lo poco que tenía de fe Como tu mejor amigo de internet Como tu sed, como tu sed, tomó y se fue Ella abrió tu y yo carré Adiós 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 Gracias.